A Guadalupe Radio yo le agradecería que en el momento que yo iba con pensamientos feos, feos, de pleito, yo iba con pensamientos feos de pleito en mi cabeza. En ese momento prendí la radio, no sé por qué se prendió en esa estación, yo estaba buscando la sintonía de algún radio porque pues yo quería escuchar música, era lo que yo quería, para sacarme mis pensamientos malos que traía. Escuché la Guadalupe Radio y estaba Sandy Caldera, estaba Sandy Caldera y empecé a poner atención y nomás me quedé, manejé como una milla y me regresé para mi casa. Se me olvidaron esos pensamientos, pero era como un botoncito que cuando me pasaba algo voy a prender otra vez la radio. Y era otra vez, como te estoy hablando, me ayudó tanto la radio en que mis hijos cayeron en pandillas. Yo no perdí la fe, al contrario, pedí perdón a Dios. Después de pedir perdón a Dios, le pedí ayuda, llamé a la radio para que me ayudaran a orar por mis hijos, los dos únicos hombres. En ese momento empecé a tener la confianza, empecé a tener la confianza de que yo podía ser una madre a pedir perdón a mis hijos. Dios me ayudó a pedir perdón a mis hijos a través de la radio. También falleció mi hijo este año, el 27 de febrero. Yo llamé a Radio Guadalupe para pedir oración por las personas o la persona que haya asesinado a mi hijo. Y me ha dado fortaleza. Yo pedí oraciones por mí, por mi familia, por mis hijos presos cuando han estado presos. En ese momento, en este momento, tengo un hijo preso. Y sigo pidiendo oración, sigo pidiendo oración, sigo rezando. Ahora voy al Santísimo. Ahora sé que realmente todo lo que me ha enseñado, aunque sea en veces, digo, voy a apagar el radio. Lo aprendo. Y de nuevo vuelvo a escuchar el mensaje que yo estoy necesitando en ese momento. Dar un testimonio, porque yo tenía una vida muy desordenada. Antes, soy sobreviviente de cáncer y no aprendí. Seguí en mi vida desordenada. Tuve episodios que después de un retiro en silencio con el padre Mariano, tuve la oportunidad después de 25 años de comulgar. Y son cosas que tal vez si nunca hubiese escuchado la radio de Guadalupe, aunque me supiera personal, nunca las haya hecho. Le daría yo gracias a Dios por haber conocido la radio. Le daría gracias a Dios por las situaciones difíciles que me ha ayudado a conocer él. Me ha dado la oportunidad de vivirlas. Y me da la oportunidad de estar aquí, pudiéndolas compartir, porque tal vez alguna persona está pasando una o tal vez las mismas situaciones que yo. Tal vez hay alguna madre soltera, alguna hija que se pueda identificar conmigo, alguna señora que tenga mucho rencor, como yo lo tenía, también me ha ayudado a liberarme de rencores, a sanar. Y también le daría gracias a Dios porque hay personas en Guadalupe Radio que ayudan con un consejo. Y tal vez sea la palabra que haga el clic que Dios ponga en esa persona. Y tal vez como ustedes fueron el medio para mí como Radio Guadalupe, tal vez sea un granito de arena que pueda yo cooperar a su obra de tanto que Dios me ha dado a mí. Participa con nosotros en este Radiotón Cruzada de la Fe, con tu donativo en guadaluperadio.com, en nuestra aplicación móvil o llamando al 626-444-4442.